Sí, este año la verdad que se viene con muchas novedades, con cuestión al certamen, porque bueno, como decía recién la gente del Ente, vamos a tener la posibilidad de que suban al festival, aparte de lo que es el disco, y ya tenemos las primeras noches, ya están cubiertas con los ganadores de otros lugares y los que se han inscrito, y bueno, por supuesto que con la posibilidad del anfiteatro ya es doble la posibilidad que tienen los artistas, y para nosotros nos llena satisfacción porque ya hace 11 años que estamos con el certamen y bueno, siempre ha ido creciendo y creo que le hace un bien muy grande a todos los artistas, no solamente de Villa María, de la región, sino del país. El certamen va a ser, comenzamos con la Peña el 26, hacemos la noche de apertura nosotros, y empieza el 27, 28 y 29 el certamen, y el 30 ya vamos a tener los finalistas. Las filiales han sido las mismas, en algunos lugares por cuestiones de cambio, ha habido cambios en los intendentes, algunos se han hecho directamente, lo han llevado a cabo ellos, a las filiales, no hemos viajado nosotros, hemos ido únicamente a retirar las planillas, pero las filiales siguen firme todas, hay posibilidades para este 2017, yo creo que esta apertura que le da el festival, no solamente al certamen nuestro, sino al certamen online que van a hacer ellos, creo que le va a dar mucha apertura para que se puedan hacer filiales en otro lado, como viene pasando con el nuestro.